A mí lo que me interesa es la gente natural, sencilla, sin apariencia y que vive como piensa. A mí lo que me emociona es abrir la puerta de casa y encontrarme frente a frente conversando con el primero que pasa. Quiero las cosas sencillas, quiero las gentes sencillas, esas que nadie conoce, que te aportan maravilla. Yo lo que quiero a mi lado es esa gente bonita que no necesita flores ni lavarse con agua bendita. Aquellos que no son nada o mejor que no aparentan pero que son millonarios y tú no te das ni cuenta. Quiero las cosas sencillas, quiero las gentes sencillas, esas que nadie conoce, que te aportan maravillas. Aquellos que no son nada o mejor que no aparentan pero que son millonarios y tú no te das ni cuenta. A mí lo que me interesa es la gente natural.